¿Cómo están Volcanes? Bienvenidos a Magma Prime Technology. Hoy voy a dar mi veredicto final acerca de una comparativa muy interesante, la GoPro 11 versus la GoPro 12. Esta comparación la hago porque ya he usado ambos y de verdad quiero decirles francamente si hubo cambios o no, si vale la pena comprar la versión 12 o quedarnos en la versión 11. Entonces, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre los dos y saber finalmente por cuál te decides? ¡Quédate conmigo! Para empezar, la GoPro 12 ya no viene en estuche negro de tela, así como venía la versión 11. No te voy a describir la versión 11 que contiene porque ya lo hice en un video anteriormente y si quieres verlo está acá. Dale click acá para que lo veas luego de ver este video. Novedades. Esta GoPro es muy parecida en tamaño, por no decir igual, pero que cambia. Algunas cosas podrían ser un poco ridículas, pero por algo lo han hecho. Miren, por ejemplo, este botón en la versión 11 tenía una línea roja alrededor. Ahora está todo negro. El micrófono lo han puesto ahora arriba. Como digo, por algo. Debe ser que capta mejor la voz cuando uno está grabando. Podría ser. En los bordes vas a ver que hay puntitos azules como pintura salpicada. Quisieron hacerlo más moderno, quizá más juvenil. Bueno, y lo que ha cambiado, que es lógico, es el número 11 al número 12. Ahí está. ¿Qué más ha cambiado por fuera? Fíjense abajo. Tenemos en la parte de abajo las clásicas patitas para anclar los accesorios de GoPro, pero han solucionado algo que pedían los fanáticos. GoPro. Quiero poner un trípode de una cámara fotográfica. Pues acá está, señores. Hicieron un anclaje para trípodes de cámaras fotográficas. Es decir, que han puesto la típica rosca de un cuarto. Vamos a prender la cámara y nos vamos a fijar que ahora han cambiado los menús internos. Ahora están más ordenados. Cuando tú entras al menú, por ejemplo, para cambiar la resolución, la velocidad de fotogramas. Fíjense, ahora es más ordenado, es más bonito, más intuitivo podría ser. Ahora el software es más simple y hay algo que me ha encantado, tanto para fotos, para videos. Para videos, por ejemplo, si tú no quieres estar manipulando los cambios totales, la cámara ha creado una opción llamada HDR. Está acá. Tú marcas HDR, se bloquean varias configuraciones, pero te saca el video de verdad. Yo lo he probado. El video más nítido que ha podido crear GoPro. El video te sale como si fuera un video profesional. El HDR lo que hace es que la imagen dentro de la GoPro te lo convierte a una imagen fidedigna. Con unos colores muy nítidos, muy bonitos. Yo ya lo he probado en un viaje que hice a Cusco, Perú. Que si quieres verlo, entra a mi canal de viajes que se llama Magma Prime Viajes. Así. Magma Prime Viajes. Lo buscas en YouTube y vas a ver el video de Cusco y vas a ver qué nitidez y qué bonita imagen saca esta GoPro. Otra cosa maravillosa que ha hecho GoPro es crear un nuevo aspecto de imagen para los videos en 9.16. Que ya no tienes que darle vuelta para grabar una imagen en forma vertical y ponerlo en tus redes sociales como TikTok o Instagram. Ahora simplemente le pones 9.16 y sigues grabando en forma horizontal, pero la imagen te va a salir en vertical. Increíble porque ya la GoPro se está actualizando a las redes sociales y es de gran ayuda. También la otra imagen es el 8.7, que es una imagen cuadrada para que tú puedas editar en tu formato de edición, en tu software de edición de la PC. Puedes hacer cualquier tipo de recorte. Algo muy increíble para las cámaras lentas, súper lentas, es que han creado una resolución de 2.7 a 240 frames por segundo. Esto te va a salir una cámara lenta espectacular. En la experiencia de batería he notado que dura más que cuando se usa la misma batería en duro, se usa en la GoPro 11. Dura un poco más, no es tan exagerado, pero lo he sentido como que dura unos 20 minutos más de grabación. Algo también muy sorprendente es que esta cámara ya quiere irse por el lado de las cámaras profesionales, porque ahora ya puedes grabar en formato crudo, para que después vayas a algún software de edición y puedas editar y darle colores. Este formato es llamado formato LOG, que en cámaras profesionales se llama RAW. Uno de los problemas que me traía dolor de cabeza, y yo criticaba bastante de la GoPro 9, 10, 11, era que al usar la media mode para aprovechar el micrófono, es que estas GoPro antes de la 12, tenías que escoger en dónde tú ibas a grabar, o hacia adelante del micrófono o hacia atrás, para que capte tu voz. Entonces, si tú estabas grabando, imagínate por delante haciendo un selfie y grabando el video, y luego ibas hacia otro plano y seguías hablando, te olvidabas de que el micrófono estaba adelante y no lo cambiaste hacia atrás. Entonces tu voz salía lejos y muy bajo. Tenías que cambiar por el sistema hacia el micrófono de atrás y seguir hablando. Este era un problema porque muchas veces me olvidaba, y mis videos salían con una voz muy baja. Increíble de que la nueva GoPro 12 haya solucionado este tema. Pues ahora tiene una opción, aparte de adelante y atrás, los dos micrófonos a la vez. Increíble, señores. Con esto me han solucionado ese gran problema que tenía. Yo no tengo que preocuparme si el micrófono está adelante, si el micrófono está atrás. Simplemente hablo por los dos lados y me escucha y graba mi voz. En el apartado de foto, así como en el video tenía un HDR, en el apartado de foto también tiene un HDR, pero aparte tiene una opción más que se llama Superfoto, que te saca unas fotos increíbles. Ya HDR en este caso queda antes de la Superfoto. Prueba la Superfoto en la opción de fotos y verás que tales fotografías nítidas con un buen color te van a salir. Y antes de continuar, quiero que te suscribas ahora mismo al canal, porque vienen muchos más tutoriales, videos de los mejores productos a nivel mundial. Así que no te lo pierdas y suscríbete ahora. Finalmente, algo que la GoPro ha hecho en esta versión 12 y es increíble de verdad, es una conexión por Bluetooth hacia dispositivos externos, como puede ser un micrófono, un audífono. Hasta cuatro dispositivos puedes conectar por Bluetooth. Entonces, mis conclusiones es que si tú escuchas videos, tutoriales de otros canales, te van a decir que no hay cambio entre la 11 y la 12. Y aquí lo desmiento, señores. Ha habido cambios sustanciales increíbles en esta cámara. Y esta es la versión definitiva después de pasar la 9, 10, 11, que no hubieron muchos cambios. Esta 12 sí, tienen los mejores cambios, los más solicitados por todos los fanáticos de aventura. Gracias por estar en este video. Si tienes algo que agregar o alguna consulta, escríbemelo. Yo te voy a responder lo más pronto posible. Muchas gracias y se despide Magma Prime.